¿Quiere comprar electrodomésticos al mejor precio, a crédito y sin co-deudor? Pues visite Comultrasan, el que le da todo lo que usted necesita y como a usted le sirve, porque la pasión de Comultrasan es mejorar su vida. Recuerde, estamos ubicados en el Centro Comercial Plazarella y en la Ciudad de la Norte. Comultrasan, patrocinador de la sección Así No Es. ¿Y el Stunz se tomó la circunvalar de Ocaña y de qué manera? Observen a este atrevido motociclista que sin ningún tipo de precaución, sin casco, sin chaleco, arriesgando al máximo su vida y la de los demás, conduce la moto en una sola rueda, por actos como esto le decimos a este ciudadano que así no es. Comultrasan, patrocinador de la Norte.